Nos estamos acercando a la Gruta de la Paz Nos dicen que queda a un kilómetro Más o menos Creo que es eso Qué bonito esto Wow Vamos a la Gruta de la Paz Allá está bien Sí, está bien Se ha sido lejísimo, ve Ahí está Ya ese es el único camino Una vía Cascada Está como un cernero en el azul No se ha gustado No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.